El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, creado bajo decreto ejecutivo 399 del 15 de mayo de 2018, es la institución pública encargada de impulsar el desarrollo y el aprovechamiento sostenible y responsable de los sectores hidrocarburífero, eléctrico y minero del Ecuador. Durante todo el 2018, varios hitos marcaron la gestión de esta cartera de Estado. En Hidrocarburos, logramos renegociar la fórmula de venta de crudo en los contratos a largo plazo. Inversión privada en campos menores como Drago, Guantadureno, Paraguacu, Pacanorte. Devolvimos la participación del sector petrolero ecuatoriano en el mercado internacional. Estos esfuerzos suman más de 2.200 millones de dólares para el sector. En el sector eléctrico, recuperamos y devolvimos la operatividad de las centrales hidroeléctricas del Citalizagua y Minas San Francisco. que benefician a todos los habitantes del Ecuador. Consolidamos la iniciativa Cero Combustibles Fósiles en Galápagos, gracias a la entrega de la central híbrida Isabela que evitará la emisión de 1.400 toneladas de CO2 al año. En esa línea, el sector minero también cumplió objetivos. Actualizamos la política pública minera del Ecuador, que fomenta las nuevas inversiones por una minería con responsabilidad social y ambiental. Se continúa el proceso de depuración del catastro minero y se archivaron áreas que no cumplen con estándares técnicos y económicos. Promovemos la minería a gran escala como uno de los ejes económicos del país, con inversiones comprometidas hasta 2021 por 3.800 millones de dólares. Hemos promovido la apertura a la inversión privada, responsable, dinámica, inversión que es requerida que ingrese el país para beneficios de todos nosotros. Y por supuesto todo esto en base a una sostenibilidad social y ambiental que es de extremado interés para el señor Presidente de la República y para esta cartera. Sin esto nosotros no podemos tener gestión. El servicio, en beneficio ciudadano, es una prioridad en nuestra administración. La meta es atender a zonas olvidadas. Nuestro trabajo es por y para la gente. El Gobierno de Todos